Atletismo, voleibol de playa, halterofilia, fútbol femenino, tenis de mesa y taekwondo fueron las delegaciones que viajaron a las diferentes sedes para representar a Pérez Ledón en la edición 2023 de los Juegos Deportivos Nacionales. La salida se reportó esta mañana desde el Polideportivo Generaleño. Creo que es una emoción de siempre, ya no son mis primeros Juegos Nacionales, pero la emoción es la misma. Creo que hacer un papel ya entrenado para eso y me siento contenta con los resultados que he estado obteniendo. Vamos con mucha ilusión, esperemos que podamos sacar algunas medallas. Vamos con fe y también a dar lo mejor de sí mismos para ver si podemos sacar alguna medalla. Esperamos obtener buenos resultados, nos hemos preparado mucho, hemos puesto mucho esfuerzo en esto y pues sí, esperamos disfrutar mucho de esta oportunidad que se nos ha dado. Con las mejores intenciones, hemos trabajado bastante duro durante estos meses anteriores y posteriores a la clasificación. Nos toca jugar con grupos muy, muy duros, con parejas muy, muy fuertes. En su mayoría son seleccionadas nacionales que han estado durante turistas norseca, participaciones, inclusive la pareja del sub-22 femenino. Tienen que jugar contra Atenas, que fue la representación del Mundial Mayor este año. Sin embargo, es una experiencia muy bonita para los jóvenes, ¿verdad? Es lo más importante, fomentar en ellos el deporte y muchos valores. Es una gran responsabilidad, pero tomo el reto de la mejor manera para hacer las cosas bien y quiero llevar a ser una de las líneas de la mejor manera, sea positiva y ayudarles en todo y poder acomodar en el equipo. Para mí es un honor representar a este cantón. La verdad, cuando ahí me escogieron y todo, fue un honor para mí. Yo estaba demasiado alegre y todo, saber que tengo esta gran oportunidad. Con los nervios, muchos, los nervios muchos y muy felices de representar al cantón y que la gente vaya demasiado bien, pero demasiado feliz y con los nervios a punta, digamos. Para el 20 de enero se tiene prevista la salida del ciclismo. Los Juegos Deportivos Nacionales 2023 comienzan esta noche con la inauguración y las competencias desde este jueves.